Soy Sandra Noach, juego en la categoría A y circuito team. Sería circuito por unos chicos del club. Espero que en el máster puedan ganar y terminar bien el año 7. ¿Qué tienes hoy como primer partido, Sandra? Tengo como primer partido la persona que me trajo en la Carcherito, así que es muy lindo, nos conocemos, jugamos varias veces, así que vamos parejo, esta es la rebancha, ¿verdad? Pero oficialmente, circuito, ¿cómo es el score ante ustedes? 1-1. Upa. 1-1, así que hoy feliz. ¿Algo se puede decirles a rival? No, no. ¿De lo que se pueda decir? No, no, no. Buena gente, no tenemos historia, así que... Buen contra el campo. ¿Qué expectativas tenés para el torneo? ¿Hay chances? Sí, espero que sí. Y creo que hoy viene la ficha difícil, así que vamos a ponerle ganas a eso y bueno, después vemos cómo va a pasar. La idea es jugar. ¿Durante el año cómo fue la experiencia con las chicas que fuiste jugando? No, no, muy bien. Fuimos, el otro fin de semana fuimos a Pinamar y nos encontrábamos y estuvimos ahí charlando como si nos conociéramos de toda la vida y no llega un año de jugar circuito, pero bien. Bueno, felicitaciones entonces por las clasificaciones de torneo de maestros y bueno, esperemos que sea con suerte, esencialmente, a divertirse y a pasarla bien dentro de la gancho, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias.